¿Qué pienso que es lo más importante para los presos políticos en pruebas de solidaridad? Pienso que lo más importante es precisamente eso, que tengan solidaridad de organismos internacionales, de gobiernos, de la prensa. Eso significa una protección a la vida del preso político. En mi propio caso, cuando Amnistía Internacional me adoptó como prisionero de conciencia, el trato cambió. Es decir, me incomunicaron, pero se acabaron los golpes, ya eran mucho más cuidadosos en los golpes y las torturas. También cuando el Pen Club me dio el premio Libertad y me hizo miembro de honor del Pen Club de Francia y de Suecia, eso se vio en el trato que yo recibía. Es decir, no es lo mismo un prisionero que nadie conoce, que lo pueden matar y nadie se entera, que alguien que es conocido ya afuera. Por eso la solidaridad con los prisioneros es muy importante, es tremendamente importante. Es lo único que les garantiza que tienen la posibilidad, al menos, de que no los maten. Cuando mi primer libro salió clandestinamente de Cuba, escrito en un papel de cigarrillos y se publicó en Francia, y se publicó en los países nórdicos y se publicó también en los Estados Unidos, eso dio un vuelco total al trato que yo recibía entonces de los comunistas. ¿Por qué? Porque ese libro me dio a conocer como escritor dentro del mundo intelectual y fue así que se fundaron comités por mi libertad de intelectuales en Francia, en Suecia, en Noruega, en España. Fue ese libro el que motivó que el Pen Club francés me conseguiera el premio Libertad, que es un premio que se da a los escritores en prisión. Esto tiene todo como consecuencia que se crea una gran publicidad y hay opinión alrededor de un prisionero. Por eso todo el prisionero que tenga posibilidad de escribir, de pintar, de hacer algo que pueda trascender de la prisión donde se encuentra, eso es beneficioso para dar a conocer al mundo que además de que es un preso político, es un intelectual, es un artista, es un pintor. Yo creo que eso es una gran ayuda y conmigo dio un resultado extraordinario.